En el país y entre carpas, ¿verdad? Y offshore, y dinero por allá o por acá, y regalos posibles a las Funglodes, 70 millones, 70 millones, 70 millones, ¿le van a regalar? Ven bien porque tiene problemas con la nómina. ¿Quién? ¿Funglodes? ¿Funglodes? ¿Y ya gato todo cuánto? Tiene dificultades realmente. ¿Cómo así? ¿Pero por qué tú crees que el presidente dijo que a los mujeres le caen bien? Ahí hubo un venenito. ¿Le maneja información? ¿Le echó un poco de DNI? ¿Le maneja información? No, 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 eso no es DNI, eso es Vox Populi hace varios años, eso lo sabe todo el mundo. Mire, y tenemos una invitada de prestigio. Claro que sí. Atención a las mujeres políticas. Cuidado, Susana, ley del DNI, que ya está aprobada. No, no, eso lo sabe todo el mundo. No, no, eso lo sabe todo el mundo. Ahora, 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 ¿cuál fue la palabra que debió decir precisa y directa el señor, no, el señor presidente Abinader? Qué bien, que el que averigüe y descubra a Dochelle, que lo va a partir mitad por la mitad, la mitad para Funglodes y la mitad para Guillermo Moreno. Porque el primero que le imputó a él, lavado y evasión de impuestos, y pidió al Ministerio Público que abra una investigación con el presidente. Entonces, el presidente, para ser justo, debe dividir lo que le descubran, la mitad para Funglodes, que no sé qué tiene que ver Roberto Rosario con Funglodes, pero ya que él lo dijo, mitad para Funglodes y mitad para Guillermo Moreno. Y una ñapita para la señora Alicia Ortega. Bueno, pero aquí lo importante sería que eso que denunciaron, entonces, es una manera de emplazar a que demuestren lo denunciado. Entonces, tenemos que empezar por ahí, porque ellos demuestran que realmente esos 70 millones que me parece hay un manejo, y yo veía una conversación que tenían Federico y Félix, precisamente a propósito de los offshore, de cómo funciona todo esto, y si eso puede ser identificable en todo caso. Pero lo primero que está reflotando un muerto, porque estamos hablando de algo que pasó en el 2021. Sí. Lo segundo es... Una pregunta que le hicieron. No, exacto. Pero tú tienes obligación de responder una pregunta. No, obligación de responder. Ah, ah, ok. Él se ha quedado callado muchas veces. Ya, ya está bien. Bueno, pues cuando tú seas presidente y te hagan una pregunta, tú decides si la haces o no la responde o no. Pero una pregunta, ¿estamos de acuerdo que la mitad es para Funglodes y la mitad es para Guillermo Moreno? No, no, yo entiendo que debe Guillermo Moreno, la mitad debería ser para mí. Sí. Debería ser para mí, la mitad es para Guillermo Moreno. O porque él fue el que habló de él. Ahora, yo lo que quiero es que redefinamos. En los detalles y en el morbo de la campaña, que es válido y legítimo, porque si yo tuviera un 20%, también yo estuviera con la cuatro goma para arriba, tratando de arañar como fuera. Pero antes de entrar ahí, en el entorno que critica eso, no le luce esa crítica. No, porque es por el país que está criticando. Pero, mijo, pero me dejas hablar o no. Márcame el tiempo para yo intervenir. Interrúmpeme en un minuto y medio. Oye, fama, perdón. En un minuto y medio. Perdón. Todos ellos, comenzando por el ex procurador Radamé, son muy buenos abogados penalistas. Sí. Porque Leonel Fernández está rodeado, comenzando por él mismo, de un núcleo duro de excelentes abogados. Sí. Y cuando digo esto, no lo estoy diciendo un tanto vaselina, lo estoy diciendo de verdad, porque son abogados. Porque de Leonel, Danilo y Abinader, el que llegó con un núcleo duro de abogados fue Leonel Fernández. Y a ese núcleo no le luce criticar una figura como las offshore, que saben perfectamente que sirven no para evadir, ni para traficar, ni lavar dinero. Porque no puede hacerse eso. No, para llevar su dinero, para ir sofricando, para no pagar impuestos. Pero tú, Abinader lo puso en su declaración. Me lo quiero llevar y lo tengo en la declaración. Ah, pero dijo que no. Pero está en la declaración en la cárcel. Pero dijo que no. Ayer dijo que no, que no tiene un peso. Escúzame. ¿Por qué dijo? No, él dijo. ¿O sí o no? No, él dijo, y te lo voy a recordar. Vamos a ver. Si ustedes dicen que yo tengo depositado dinero en paraísos fiscales, que es lo que están diciendo, estúpida y erróneamente que nos lo están diciendo, con mucha solvencia lo digo. Entonces, lo que tú tienes en un paraíso fiscales son papeles, se llaman los papeles de Panamá. Pero es semántico eso, tú lo sabes, que esos papeles son... ¿Dónde tú depositas el dinero? No, no, no. Dime dónde. Perdón. ¿Dónde depositas un dinero? ¿En un banco o en una oficina de abogados? Perdón. No, no, te hice una pregunta directa, respóndeme. Sí, pero en un banco. Ah, Panamá no hay banco, hay oficina de abogados. Tú sabes que esos papeles significan dinero, no seamos... Pero yo te voy a hablar antes. Escúchame, y si él va a repartir dinero, a lo primero que tiene que repartir el dinero... Pero está en su declaración... Es a lo mandó a la feita de una investigación internacional, comenzando por Alicia Ortega y ese grupo que investigó eso. Enfocado mal. Que le dé la mitad, que le dé la mitad. Eso no es ilegal, tener dinero en una oficina. No es ilegal, no. No es ilegal, no. Pero tú sabes que no es tan ético. Permítame, ustedes dos. Quien promueve por una ética no debe. ¿Por qué no es ilegal? Ah, pero no es antiético. ¿Pero en cuál ética? ¿Y tú no hablas de paraíso fiscal? ¿Tú no hablas de economía local? Permítame, permítame. Sí, pero Fafa, por un segundito, porque también... ¿Qué es el segundito? ¿Tiene la hora, coño? Sí, pero usted no habla usted solo, es todo lo que vamos a hablar. No, 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 no es verdad. Usted espera su turno como yo. Baja, estamos hablando del pasado, el pasado no tiene arreglo. Es del pasado que estamos hablando. Hay un problema de la actualidad. Yo creo que hay un valor en esta información y es que debe en la campaña política asegurarse para hacer una afirmación de ese tipo. porque el que denunció que él tiene esos cuartos debe tener una evidencia. Claro. Guillermo Moreno. Díselo a su gran... No, Guillermo Moreno. No, perdón. Ya sé, Guillermo Moreno. Perdón. ¿Quién sea? Ah, Guillermo Moreno. El senador. Oye, eso no es problema. Ah, no. El oposición. Ahora yo... El voto es el de la oposición. Se dio un tiro con un peón. El que lo está gritando ahora es el opositor. Y debía tener él, el opositor que ha hecho la denuncia, una evidencia. Pero Guillermo... Porque es una muestra de la degradación de la política, de estar hablando... Ah, pues su candidato está degradado, Guillermo Moreno, que reclamó eso. Pero la pregunta es, ¿no es él que está en juego ahora? Sí, fue él que lo dijo primero. Es el opositor. No, fue él que lo dijo primero. Aunque sea... El candidato del PRM fue que cuestionó al presidente. La pregunta es, ¿y el del gobierno tiene evidencia? ¿Tú sabes qué es lo que pasa para Ivón, para que Ivón entre? Mira que lo que sucede con el tema de los fondos del presidente, de los capitales de un presidente. No de este, de un presidente. No es si está en el marco legal o no. Porque no tengo esa facultad de técnica para establecerlo. Es un tema ético. Y además, un tema que se quita él de encima, una competencia de llamar a invertir en este país, cuando su dinero lo saca del país. Claro. Es ahí donde está. En paraíso fical. Es ahí donde está el problema del presidente Abinader. Si lo tuviera. Nosotros pagando impuestos y en paraíso fical. Pero que lo que está en juego es, si es verdad o no, cuando lo ha usado un opositor. Pero es que es verdad. No es sobre el destino de eso. Pero es que es verdad que tiene paraísos ficales. Que tiene cuenta de paraísos ficales, es verdad. Es su declaración de bienes, ahí está. Oye, ¿tú crees, sin valorar las consecuencias, que puede pasar por encima de que el dirigente de la oposición, que se ha atrevido a levantar esa voz, Guillermo Moreno, Guillermo Moreno. No fue Guillermo Moreno. Fue Guillermo Moreno, sí. Sí, no, no. Saca el video. Vamos a buscar el video, papá. Además, yo creo que... Deje que la cumpleañera hable. Yo creo, yo creo... Sí, cúseme Ivón para darte paso. Yo creo que ayer no fue el mejor día para Abinader, porque hizo tres pifias. Número uno, hablar de paraísos ficales y de eso, y hacerle en serio, no va de la mano con el tema de honestidad. Número dos, cuando le tocó el tamaño de la calpa, dijo, bueno, yo creo que no sería bueno, que sea necesaria. O sea, que está admitiendo que sí, que va a usar calpa. Y número tres, cuando le preguntaron por el helicóptero, ¿sabe qué dijo? Eso, yo utilizaba un helicóptero de un grupo económico, y ese día el helicóptero no pudo ir, y me mandaron ese, el de Mickey López, y todas las fotos que tiene con Mickey López, es otro día. ¿Qué fue que pasó? ¿Qué fue que pasó? ¿Qué fue para la casa? ¿Qué pasó? Ayer como que no fue el mejor día para Abinader. Mira, la verdad es que a mí, yo escuchando, escuchando todo esto, escuchando todo esto, y a mí me parecen como déjà vu, porque son las mismas discusiones que siempre se hacen en las campañas, ¿no? Y la preocupación mía va mucho más allá, si de la coyuntura sería Abinader, quien le antecedió y antecedió, y mucho, mucho más atrás. Pero se lo pasamos por esto. Porque es lo mismo que repetimos, las mismas historias que, en otros momentos, no nos molestan, y solo cuando estamos enfrascados, en una campaña, cuando estamos enfrascados, no, no, pero que no es siempre. Debe molestar siempre. En este caso, yo creo que, finalmente, escuchando las explicaciones muy técnicas que da Federico, yo no soy experta en esas líneas, y soy respetuosa del que sí maneja el tema, a mí me parece que Abinader lo que hizo fue que se burló. En el entendido de lo que implica tener ese tipo de acciones, que no dinero, en esos offshards, ¿entiendes? Entonces, ya el asunto de la ética, bueno, eso tendríamos que discutirlo, porque no fue el propio Luis Abinader quien declaró eso. Está dentro de eso. ¡Oh, no! Está dentro de eso. ¡Para el primero! Está colgada en la página web, está colgada en la cámara de cuentas, Félix. ¿Por qué él dice eso? ¿Por qué se está burlando? ¿Por qué se está burlando? ¿Por qué es una burla? Todos nosotros pagando impuestos y el dueño del país, el presidente. Pero, perdón, pero que, espérate, que no, porque tú quieres desvirtuar las cosas. Yo te estoy hablando, que Abinader, el día antes de juramentarse, técnicamente, los primeros 30 días, lo que sé. ¡Uy, mi madre! ¡Uy! 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 ¡Uy!